Hola a todos, soy un Tío Blancuetero y hoy quería hablaros de los resultados de las elecciones y de la resaca posselectoral que nos ha dejado a todos. Y es que ha pasado ya una semana desde las elecciones, así que a ver qué lectura podemos sacar de todo esto. Y lo primero de todo es que parece que nos vamos a chupar cuatro años más de Pedro Sánchez. Y la duda que nos queda un poco es si va a ser con la compañía de Podemos e Independentistas o en la compañía de Ciudadanos. Y si los políticos en España tuviesen principios y fuesen coherente a lo que hemos visto durante la campaña electoral, lo más lógico sería que Sánchez pactase con Podemos y los independentistas. Vamos a ver, durante los debates y durante la campaña Ciudadanos ha atacado duramente al PSOE y dijo por activa y por pasiva que no pactaría con Sánchez, al ver Rivera. Y en Ferraz, después de las elecciones, las bases gritaban con fuerza aquello de con Rivera no, que se hizo viral e incluso toda la izquierda estaba retuiteándolo. Sin embargo, no hay que olvidar que, como dijo Arcadi Espada, pues nos encontramos ante dos sin convicciones, algo ideal, al menos para España, decía así en un artículo. Las convicciones son extraordinariamente importantes en la política, pero por suerte, en esta hora crucial, los españoles se han encontrado con una extraordinaria chiripa, fruto de ese azar tan pintoresco que llamamos democracia. Dos hombres sin convicciones que se disputan encarnizadamente cuál de los dos habrá cambiado de opinión más veces y cuál de ellos entenderá el ejercicio del poder de forma más fría y desnuda van a gobernar este país caliente. Insisto, es una suerte escandalosa. Imagine el desocupado elector qué habría pasado si los dos o incluso uno solo de ellos hubieran tenido convicciones. Y esto de insultarte y lanzarte un piropo a la vez es algo que solo le veo capaz de hacer a Arcadi Espada. Que por otro lado parece muy seguro de lo que dice con esto de que Pedro Sánchez pactará con Ciudadanos y por el bien de España esperemos que sea así. O sea, imaginaos a Pedro Sánchez con Podemos e independentistas durante 4 años o sea aquello puede ser una puta catástrofe. Un descalabre por cierto solo comparado al del Partido Popular que ha sacado los peores resultados en la historia de la democracia o sea la hostia del Partido Popular ha sido escandalosa. Ha perdido 3,6 millones de votos desde 2016 y ha pasado de 137 a 66 escaños. Y es que la irrupción de Vox y el ascenso de Ciudadanos pues parece haber acotado el espacio político del Partido Popular que se relame las heridas mientras intenta resolver el dilema de por dónde debería recuperar a parte de su electorado. El que está más escorado a la derecha que parece haberse ido a Vox o el que se encuentra en el centro político que parece haberse decantado por Ciudadanos. Y ahí se encuentran los populares pues como quien oye llover intentando seducir a uno y a otro lado primero un poquito para allá y luego un poquito para acá. Haciendo cantos de sirena bidireccionales hacia las dos partes de su electorado pero sin demasiada convicción. Y Vox por su parte pues era un partido en plena efervescencia que daba un poco la sensación a veces de que apuntaba demasiado alto. Y la ilusión de muchos votantes ante el clima de celebración y victoria anticipada que se vivía en las redes pues se ha quedado con un sabor un poco agridulce. Y ciertamente han pasado de 0 a 24 escaños consiguiendo 2,2 millones de votos que es prácticamente pues un 10% de los votantes. Y en cualquier otra circunstancia pues esto habría sido visto como un gran éxito. Pero la derrota de las derechas a las que no les da para gobernar da un poco la sensación de gatillazo de último momento. Y es que la participación en estas elecciones generales ha alcanzado el 75,75% la participación más alta en los últimos 15 años. Así que podemos entender que el voto del miedo ante el bautizado por la izquierda como trifachito pues habría tenido su efecto y el miedo a un escenario como el que se vivió hace unos meses en Andalucía pues parece que ha movilizado a los votantes de izquierdas. Y prueba de ello es que el PSOE habría recuperado Andalucía y que en Cataluña ante la alerta antifascista pues Esquera Republicana habría conseguido más de un millón de votos siendo la fuerza más votada. Que evidentemente para los que somos constitucionalistas y creemos en la idea de España como una nación política pues es evidentemente una mala noticia. Y es que podríamos decir que el exceso de testosterona y la bravuconería de algunos discursos pues ha conseguido crear un clima de sectarismo y enfrentamiento a ambos lados del espectro político especialmente inaguantable en redes sociales. El simplismo de explicarlo todo a través de buenos y malos, izquierdas y derechas, progresistas y conservadores, seres angelicales y demonios fascistas, nos sigue dejando atónitas. Cada día, sin embargo, se extrema más esta postura. Gane quien gane las próximas elecciones va a resultar nefasto porque la mitad de los españoles se va a sentir amenazada. Estarán convencidos de que les gobierna el demonio. Y a algunos todo esto nos suena a algo, a algo muy turbio, muy feo y muy doloroso que tuvo lugar en España hace ya bastante tiempo. Algo de lo que al parecer no hemos aprendido mucho, entre otras razones porque hay muchísimos españoles que realmente todavía no se han enterado de lo que entonces sucedió. Esto decía Fortunata y Jacinta, que es un canal que descubrí hace bien poco. Y claro, ante esta situación nos podemos preguntar dónde coño nos quedamos divulgadores y críticos culturales y sociales que habíamos pasado el último año criticando los excesos de la izquierda. Yo, por ejemplo, he sido una persona extremadamente crítica con el feminismo hegemónico, con las leyes de género, con las políticas identitarias y con toda la cultura de lo políticamente correcto. Y por eso pues a mucha gente le chocaba que no apoyase de forma incondicional al partido que era más beligerante con respecto a estos temas, que no era otro que el partido de Vox. Sin embargo, creo firmemente que la crítica al feminismo, a las leyes de género, a la cultura de lo políticamente correcto, a la izquierda indefinida y a los totalitarismos no debería estar supeditada al triunfo de Vox, de ninguna manera. Primero porque esta crítica no es exclusiva del espectro ideológico al que pertenece Vox. Y yo no le debo absolutamente nada a Vox para adherirme a su discurso y expulsar de mi canal a la gente que esté de acuerdo con las ideas que yo digo, pero que esté absolutamente en contra de las posiciones que defiende Vox en otros temas. Y en segundo lugar, creo que poner todas nuestras fichas en Vox sería jugárselo todo a una carta y si Vox nos acaba saliendo rana, pues todas las críticas o todas las cosas que denuncio en el canal se relacionarían con ellos y quedarían estigmatizadas de inmediato. Y perdonad, pero mi crítica, mis posiciones y mis ideas están por encima de todos los partidos políticos a los que no debo absolutamente nada. Y esto me otorga una libertad de pensamiento que puede estar perfectamente equivocada pero que yo valoro muy, muy, muy por encima de que gane un partido político o que gane el otro. Y esta posición hace que mucha gente interprete erróneamente que por ello yo me sitúo en el centro. ¡Beleta! ¡Mira Beleta S! ¡Menuda veletilla estás hecha tú, eh! Y estos apelativos muchas veces se deben a que no critico exclusivamente a la izquierda, sino que también señalo a veces a la derecha cuando creo que es necesario criticarla. Porque cuando veo mierdas en la derecha que me parecen criticables pues yo voy y las critico. Y en principio esto pues no me debería identificar con el centro, es decir, yo uso las coordenadas políticas de izquierda y derecha por puro utilitarismo y hacerme entender con la gente a la hora de elaborar un discurso. El otro día después de un meme que puse en Twitter mucha gente me debatía que los nazis no eran extrema derecha, ¿no? Que eran extrema izquierda. Y yo entiendo que me digas esto desde un paradigma económico liberal, pero para hacerme entender con la gente desde un punto de vista cultural, esto no tendría ni pies ni cabeza. Los nazis son extrema derecha, colega. Y sí, a lo mejor podríamos debatir que debido al modelo de estado que proponen pues se acercarían más a posiciones que están en la extrema izquierda también. Pero desde un punto de vista cultural, pragmático, pues la gente entiende que estas dos cosas están en las antípodas y si tú le preguntas a los nazis y les preguntas a los comunistas, ellos mismos se van a entender como puestos el uno al otro en los extremos del espectro político. Y ya está, y es lo que hay. Y yo entiendo, como ya dije en el vídeo aquel de por qué somos de izquierdas o por qué somos de derechas, que fue uno de mis primeros vídeos, que parece que mucha gente no lo ha visto y que mis pensamientos acaban de aparecer ahora de la nada, es decir, no creo que a España le convenga siempre lo mismo, sino que creo que debe haber un equilibrio entre lo que entendemos como izquierdas y lo que entendemos como derechas en función de las necesidades del país. Y esto no significa que sea de centro, sino que pienso que hay que posicionarse a la izquierda o a la derecha cuando entendemos que la izquierda o la derecha están en lo correcto. No porque seamos de izquierdas o derechas como si aquello fuese un equipo de fútbol, porque nuestros problemas no son estáticos y pueden cambiar con el paso del tiempo y lo que te conviene hoy, pues a lo mejor no te conviene mañana. Y yo entiendo que eso para un partido político es como muy complicado, ¿no? Es muy difícil porque ellos dicen, joder, necesitamos tener una identidad para que nuestros votantes nos identifiquen muy fácilmente y acudan a votarnos repetidamente. Nos voten en continuidad, porque yo lo que quiero como partido político es estar en el poder. Pero es que, amigos míos, yo no soy un partido político, así que yo, en principio, pues no tengo este problema y lo que yo puedo hacer es adaptarme a cada situación en cada momento de la forma que yo crea más conveniente, lo cual, evidentemente, pues tampoco significa que siempre tengas razón. Pues eso, que eres un veleta. Bueno, pues soy un veleta, lo que te salga a ti de los cojones, pero a mucha honra. Y por ello, refugiarnos en ideas inamovibles y en partidos políticos de forma ciega y sectaria, pues me parece un error y es algo que no comparto. Tú si quieres, hazlo. O sea, eres libre de supeditar tus ideas a las ideas del partido político de turno. O sea, te ahorras el pensar. Que es un coñazo si tu objetivo es, por ejemplo, convertirte en jugador profesional de pingpong. Pero si lo que quieres es comunicar tus ideas libremente en YouTube, pues te recomiendo que seas independiente. Consejo para los youtubers ahí, ¿eh? Y es que lo siento, pero es que ha sido este tribalismo y este discurso beligerante de reconquista y de buenos contra malos en donde se ha visto a Vox durante toda la campaña más cómodo. Y esto pues no me ha gustado, ¿no? Y lo he criticado abiertamente. Entre otras cosas, porque Vox, si no tiene cuidado, pues puede traer consigo, ya sea por conveniencia o por utilitarismo en las redes, exactamente el mismo reverso totalitario que muchos andábamos criticando al otro lado del espectro político. Y así he visto retazos de esto en las redes sociales en los últimos meses. Los mayores insultos y ataques que ha habido hacia mi persona, extrañamente, no venían por parte de la izquierda o por parte de las feministas, sino que venían por este lado de la derecha que entendían que yo les habría traicionado. Por cosas como que sea crítico con Vox, como que haya escrito un libro con ley de Quial, como que invite a chicas como Anima, a mi canal, cosas como esta. Y en el momento en el que te separas un mínimo de esta línea de pensamiento que ellos entienden como la correcta, ¿en qué te conviertes? Pues te conviertes en alguien que viene a blanquear el feminismo radical, te conviertes en un femimarxista, en un bolchevique, en un mangina, en un comunista. Exactamente el mismo totalitarismo que habíamos visto en la izquierda, que en el momento en el que no les bailabas el agua, pues inmediatamente te convertías en un fascista, franquista, homófobo, racista, etcétera, etcétera. Y me jode mucho, muchísimo que se hagan estos reduccionismos y que un discurso elaborado se quede en esto. Y esa era la crítica que todos hacíamos con razón a la izquierda, por eso que de repente aparezcan garrulos por la derecha con la misma mandanga, pues me toca los huevos de sobremanera. Y no quiero que esto se convierta en un ataque absoluto a todo lo que Vox representa. Por ejemplo, su discurso alrededor de la defensa de España como nación política me parece en líneas generales positivo y necesario. Así como sus posturas alrededor de las teorías de género que tenemos tan incrustadas en España. Me parece que era necesario que ya saliese un partido político que reivindicase estas cosas. Y soy consciente de que tienen entre sus filas a personas maravillosas como mi amada Giovanna Carril o Alonso de M, que es un tío de puta madre. Incluso Alicia Rubio con la que tuve un rifirraf en redes sociales alrededor del aborto pero que luego la conocí en persona y me parece una persona maravillosa. Aunque no esté de acuerdo en muchas de las cosas que sostienen. Pero es que muchas veces las formas del Partido Verde durante la campaña pues invitaban a un tribalismo sectario y desacomplejado que ha creado una importante base de fanáticos en redes sociales. Y es que se ha abierto un agujero por el que se han colado fascistas, nazis y gente absolutamente despreciable que en líneas generales con la excusa del discurso de Vox contra lo políticamente correcto y el discurso que también hemos cultivado algunos youtubers, entre los que me incluyo, ¿no? Pues han visto una oportunidad para colarse por la puerta de atrás. Me acordaba de un artículo que me escribieron en el periódico neonazi Daily Stormer en el que anunciaban que aunque me hubiese diferenciado de ellos y les hubiese señalado porque son unos putos nazis, pues mi discurso aún les era útil para colar el suyo detrás. Un tío blanco hetero se ha desmarcado de nosotros, pero todavía no sirve para criticar estas femigolches y meter nuestra mierda. Vale. No es de extrañar que desde este mismo periódico que pretendía usarme o que me usó como tonto útil pidiesen el apoyo a Vox incondicional y de forma masiva. Y sí, lo admito, o sea, he podido servir de tonto útil para muchísima de esta gente para colar mensajes mucho más reaccionarios detrás de mi discurso. Pero creo que hay que desmarcarse de estos discursos agresivos y totalitarios de forma inmediata. Debemos ser lo suficientemente responsables para no coquetear con determinados aliados por mucho ruido y por mucho apoyo que nos puedan dar en redes sociales. Y no porque nos vayan a llamar nazis o fascistas, porque eso nos lo van a llamar igual, pero es que el discurso que traen consigo es muy peligroso. Y es que mucha gente que se veía excluida en el ostracismo de algunos foros como Burbuja o Forocoches, que son foros muy grandes en los que hay absolutamente de todo, pero por ello estos discursos muchas veces pues pasaban desapercibido en hilos que solo leían unos pocos. Ahí estaban estos señores compartiendo sus ideas sobre complots por el exterminio de la raza blanca o donde admiraban a la cultura musulmana por la forma que tenían todavía de subyugar a sus mujeres. Pues estos parásitos lo que han visto es en youtubers como yo primero y en partidos como Vox después una forma de meter la patita en nuestro panorama cultural. Y esto es una mala noticia para todos. Y yo entiendo que montar un partido político de ámbito nacional que sea capaz de presentarse en todas las regiones pues es más complicado que montar un canal de youtube. Pero esto, amigos, no puede ser a cualquier precio. Muchos ahora me acusan de blanquear el femimarxismo y te imagina, hay mierdas similares. Y a mí lo que realmente me preocupa es haber blanqueado el machismo de imbéciles que se creían por ignorancia o por conveniencia que mi canal iba de otra cosa. Son básicamente aquellos que traigo una chica como Anima al canal que tiene sus ideas, que es bastante independiente, que es bastante liberal y que no tiene casi nada de feminista y rápidamente empiezan a llover las etiquetas de femimarxismo, feminazi, comunista, etcétera, etcétera. Que básicamente son parásitos que habían visto en mis vídeos una puerta por donde meter la cabeza escuchando solo las críticas que les interesaban y haciendo oídos sordos al fondo de mi discurso. Que siempre, siempre, siempre fue contra los autoritarismos y totalitarismos sectarios y fundamentalistas viniesen de donde viniesen. Lo que pasa es que todo esto viene en un momento donde vivimos una hegemonía cultural de la izquierda y la derecha pues anda escondida y acomplejada o lo que entendemos por derecha. Pero en el momento en el que se les da un poco de cancha pues podemos ver exactamente la misma cara totalitaria que tienen los otros. Y esta fachada totalitaria y tribal que nos invita a resguardarnos en nuestras propias identidades de grupo, ya sean desde una perspectiva política o desde un paradigma de razas o desde un paradigma de género o cosas así, no es que venga dada necesariamente por la naturaleza de las ideas de las personas que se encuentran a la izquierda o de las personas que se encuentran a la derecha. Viene dada por la misma naturaleza humana. Y por ello, ser crítico con todas las ideas me parece algo necesario y fundamental. Porque nos podemos encontrar con la misma gentuza totalitaria e intransigente que se encuentra en el otro lado del espectro político, solo que éstos habían estado fuera del foco durante mucho tiempo. Y os voy a decir otra cosa, personalmente, para ganar patreons o para ganar dinero me hubiese salido muchísimo, muchísimo más a cuenta este discurso emocional y de trincheras que se ha respirado en redes sociales durante toda la campaña. Y muchos me criticaban que mis posturas sosegadas y críticas eran para caerle bien a todo el mundo y no mojarme. Pero no os engañéis en absoluto, o sea, ser críticos con Vox desde el sitio en el que yo hago los vídeos es mojarse. Porque seamos sinceros, ni la razón ni la opinión crítica a día de hoy en España vende tanto como las emociones y el sentido de la identidad que nos da el tribalismo y la dialéctica del nosotros contra ellos, que es muy poderosa. Por eso la han usado en campaña. Y muchos esgrimían aquello de que el ser crítico con todas las ideas y señalar a todos cuando creo que hay que señalarlos pues sería lo popular. Pero como ya dije en Twitter, lo popular es todo lo contrario. O sea, lo popular sería meterme en una trinchera, apelar a las emociones de la gente y prescribir mis ideas a las ideas del grupo de moda de turno. Eso sería lo popular. Y si no tuviese convicciones y quisiese aprovecharme de la gente, lo más cómodo y provechoso para mí pues hubiese sido convertirme en el youtuber de cabecera de Vox. Porque como les sucede a muchos partidos en plena efervescencia, pues tienen una audiencia extremadamente polarizada. Es decir, o les adoras y te parecen los salvadores de España o les odias y creen que vienen a traernos el fascismo. Y si hubiese hecho esto, lo que estaría haciendo es traicionar mis ideas y darle a mis suscriptores exactamente lo que querían escuchar sobre un partido que estaba en pleno auge. Pero esto, amigos, no iba de hacer crítica cultural y social hasta que apareciese el primer partido por la derecha al que poder comerle la polla y estar chupando del bote durante el máximo número de años posibles. Esto no iba de eso. Esto va y sigue yendo de alejarse de trincheras y packs ideológicos y circunscribirnos al campo de las ideas. Ir una por una y apoyar a Vox, al PP, a Ciudadanos, al PSOE o a Podemos cuando estas ideas nos parezcan acertadas y criticarlas cuando no. Y así con todo. Soy un tío blancuetero, dale el like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Para los que no estéis suscritos al canal de Fortunati y Jacinta, tenéis que hacerlo ya. Os voy a dejar un link en la descripción para que podáis ir a su canal y os tenéis que ver todos sus vídeos porque son acojonantes. Hace una defensa de España desde un punto de vista filosófico que me parece genial. También deciros para todos los que estéis en Castellón que mañana iré al Free Market Roadshow y daré una ponencia junto con Álvaro Bernard y Spanish Libertarian, Ignacy Volto para los amigos, y hablaremos de nuevos medios de comunicación y libertad. Así que los que estéis por la zona, por favor, no os lo perdáis. También hablarán Eduardo Fernández y Federico Fernández y también Fernando Díaz Villanueva, que es ya un viejo conocido del canal. Gracias al Austrian Economics Center, al Club de los Viernes y al Free Market Roadshow por invitarme. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias a toda la gente que comparte mis vídeos y gracias a toda la gente que me apoya, a toda la gente que me apoya por Paypal y a toda la gente que me apoya por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. Gracias. Deciros que la semana que viene Leire y yo presentaremos nuestro libro Prohibir la Manzana, tanto en Madrid como en Barcelona. Ya os daré más detalles sobre dónde será la presentación y las firmas. Estoy muy, muy, muy contento al respecto de cómo ha quedado el libro y espero que salga ya, porque va a callar muchísimas bocas. Ya me imagino a los progres y a los fachas volviéndose locos con esto. Ah, y una cosa más, también he decidido desconectarme a una temporada de Twitter, porque aquello era el jodido infierno. No me he encontrado nunca una herramienta más estresante y menos útil que Twitter. Sirve para desgastarte y para perder tu tiempo, para nada más. Esto no significa que vaya a cerrar mi cuenta de Twitter o que nunca vaya a tuitear o que no vaya a hacer tal. Solo significa que no voy a meter, que no voy a leer notificaciones y que no voy a entrar en ningún tipo de engage, ni voy a contestar a nadie, ni voy a hacer comentarios. Simplemente tuitearé de vez en cuando, pondré mis vídeos, anunciaré eventos y anunciaré cambios en el canal y ya está. Y, en fin, no tengo mucho más que decir, amigos. Un saludo y hasta otra.